Si no proteges lo que te pertenece, luego o luego, pertenece a alguien más. La última en la que vemos a Michonne antes de que ambos se reúnan en la nueva serie de Once Who Live. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y escriban en los comentarios cuál es su temporada favorita de The Walking Dead. Empezamos con la novena temporada en donde han pasado casi 18 meses desde que Rick derrotó a Negan. Las comunidades se han reconstruido y Rick y Michonne cuidan a Judith. Maggie lidera Hilltop mientras Ezequiel y Carl están juntos en el reino. Rick y un grupo de gente buscan suministros y transporte en Washington D.C. Una tormenta daña un puente que conecta a las comunidades y en el santuario Daryl sugiere cambios y Michonne propone una carta constitutiva para unir todos los pueblos. En Hilltop, Maggie es atacada revelando una creciente tensión en la comunidad. Rick y Michonne intentan persuadir a Maggie para que ayude el santuario, quienes tratan de vivir en paz con los demás después de que Negan fuera derrotado. Maggie toma medidas contra la traición ejecutando a Gregory a pesar de las objeciones de Rick y Michonne. Rick supervisa la reconstrucción del puente con sus aliados mientras se enfrentan a desafíos como la falta de comida y la deserción de los salvadores. Durante un intento de desviar una horda de caminantes, surge un problema cuando una de las sirenas no suena por culpa de uno de los salvadores, poniendo en peligro a un grupo cercano. En la colonia Hilltop, Michonne intenta negociar con Maggie para obtener suministros, pero Maggie se niega. Rick conversa con Negan en la celda de Alexandria, mientras una figura ataca a un salvador en el camino de regreso al santuario. La tensión aumenta en el campamento de construcción cuando un miembro de los salvadores desaparece y luego aparece muerto como caminante. Rick investiga el asesinato para evitar un estallido de violencia contra los grupos. Mientras tanto, durante la búsqueda del asesino, se descubre que miembros de Oceanside tienen rencor hacia los salvadores. Mientras tanto, Yaris, ahora conocida como Anne, recibe un misterioso llamado de radio y hace arreglos para una recogida en helicóptero. Al día siguiente, los salvadores se retiran mientras Maggie y Daryl deciden tomar un nuevo rumbo y enfrentarse a Negan. Michonne supervisa a Alexandra y trabaja en un código de leyes. Tienen un encuentro inesperado con Negan, quien está en huelga de hambre en su celda. Ambos comparten historias personales dolorosas, lo que lleva una conexión inesperada. Mientras tanto, en el depósito de chatarra, Anne considera llevarse a Gabriel después de haber estado en una relación con él, pero lo deja y desaparece, dejando atrás una nota en la que explica su partida. Maggie, Daryl y Oceanside planean asesinar a Negan, pero Jesus advierte a Rick sobre sus intenciones. Mientras Rick y Daryl viajan a Alexandria, un desacuerdo los lleva a una pelea y caen a un hoyo profundo. En el campamento de construcción, se desata un enfrentamiento armado entre los sobrevivientes y un grupo de salvadores, mientras Rick y Daryl escuchan los disparos y corren hacia allá. Rick se ofrece a distraer una horda de caminantes mientras Daryl avisa a los demás, pero un accidente lo deja gravemente herido y rodeado por las hordas. Rick logra escapar de la barra y lleva a las hordas de caminantes al campamento de construcción. Maggie y Michonne tienen un enfrentamiento sobre Negan, pero finalmente Maggie decide no matarlo. A pesar de sus lesiones, Rick encuentra refugio en una cabaña cercana y continúa dirigiendo a las hordas hacia el puente a medio construir. Durante este tiempo, tiene visiones oníricas que lo llevan a reflexionar sobre su familia y sus decisiones pasadas. Acá se confirma, por si no estaba claro, que Shane es el padre biológico de Judith. Rick lo sabe y lo acepta, pero aún así decidió tomarla como su hija. Rick parece estar a punto de morir, imaginando cómo su familia y amigos lo salvan. Hasta que esto se vuelve realidad, pero igual se sacrifica para proteger a su familia y amigos de la horda, detonando el puente y aparentemente muriendo en el proceso. Sin embargo, Ann lo rescata en un helicóptero y ambos desaparecen. Seis años después de la aparente muerte de Rick, su hija Judith ya un grupo de sobrevivientes liderados por Magna y los lleva a Alexander en busca de refugio. A pesar de las dudas iniciales, Michonne permite que se queden temporalmente, pero su consejo los vota para ser desalojados después de que no puedan explicar un tatuaje relacionado con la prisión que una de ellas tiene. Judith, molesta con Michonne, se acerca a Negan, quien lleva años en prisión en busca de un consejo. Michonne reconsidera y decide acompañar al grupo a Hiltop. El santuario ha sido abandonado y los salvadores que quedaban se unieron a las varias comunidades o se fueron por su cuenta para seguir carroñando. Mientras tanto, en el reino, Ezequiel envía Henry a Hiltop para aprender el oficio de herrero. Carol y Henry son atados por salvadores rebeldes en el camino y Carol se venga matándolos y recuperando su anillo de compromiso, el cual la habían quitado. Más tarde, Rosita y Eugene intentan instalar un equipo de radio en una torre de agua, pero son perseguidos por una enorme horda de caminantes en donde escuchan que uno de ellos susurra. En Hiltop, Tara informa a Jesus sobre la partida de Maggie y su hijo Herschel para unirse a otra comunidad. Discutan la tensa relación entre Hiltop y Alexandria debido a eventos pasados. Jesus se une a Aaron y juntos encuentran a Rosita herida por una horda de caminantes. La llevan de vuelta a Hiltop para recibir atención médica y luego ir a buscar a Eugene. Por otro lado, Michonne lidera el grupo de Magna de regreso a su antiguo campamento, donde encuentran que una gran horda de caminantes ha causado estragos. Encuentran instrumentos musicales, incluido un valioso violinista de varios, y deciden devolver el arte y la música a la sociedad para vencer a los caminantes. Mientras tanto, Daryl lleva a Carol y a Henry a su campamento, donde se enfrentan a una situación peligrosa con los caminantes. Henry demuestra su habilidad para ayudar en la lucha contra los caminantes y juntos continúan hacia Hiltop. Daryl, Jesus y Aaron siguen las huellas de Eugene y notan un patrón extraño en el comportamiento de los caminantes, decidiendo evitar el campo lleno de ellos. En Alexandria, Daryl tiene una conversación con Egan, pero éste descubre que la puerta de su celda está abierta. En Hiltop, Rosita advierte sobre una amenaza, encuentran a Eugene escondido y lo llevan de vuelta a Hiltop. Sin embargo, quedan atrapados en un cementerio y Jesus es apuñalado por alguien disfrazado con la piel de caminante. Mientras el grupo se enfrenta a más caminantes, descubren que algunos hablan y les advierten que están condenados. Capturan a una joven de su grupo y es interrogada, afirmando que los demás miembros de su grupo murieron en el cementerio y en el puente. Mientras tanto, Eugene es atendido por su pierna lesionada en la enfermería, donde Rosita se siente enferma y sale corriendo seguida de Sidik. Rosita le confiesa que cree que está embarazada de su hijo, lo que Eugene escucha accidentalmente. Aquí se cose un triángulo amoroso, pues Rosita está con Gabriel, embarazada de Sidik, pero Eugene la ama en secreto. En Alexandria, Negan encuentra a la comunidad casi vacía y reúne suministros para irse. Cuando está a punto de escapar, Judith lo encuentra y lo amenaza, pero finalmente lo deja ir. Negan se dirige al santuario donde enfrenta su pasado y se da cuenta de que ya no pertenece allí. Decide regresar a Alexandria, donde es recibido por Judith. Mientras tanto, Eden y Luke son emboscados por los humanos disfrazados y quedan en peligro. Henry se vuelve compasivo hacia Lydia, pero Daryl está preocupado por su cercanía. A través de flashbacks, se revela que Lydia y su familia se refugiaron en Baltimore después del brote. Su madre, Alpha, se vuelve cada vez más despiadada para sobrevivir. En el presente, Lydia se muestra vulnerable ante Henry, pero luego revela que su historia pasada fue manipulada por su propia madre. Tara lleva un grupo a buscar a Alder y Luke, pero se encuentran con una amenaza mayor cuando Alpha y su grupo exigen que les entreguen a Lydia. Alpha exige a Hiltop entregar a Lydia a cambio de rehenes. Lydia es cambiada por los rehenes, pero Alpha la trata duramente. Es de que lidera una misión para obtener una bombilla de proyección de un cine para el reino. Henry escapa para seguir a Lydia y Daryl lo persigue, seguido por Connie. Alpha regresa con su grupo al campamento y cuestiona a Lydia sobre lo que aprendió en Hiltop, pero Lydia cree que no sabe nada relevante. Beta captura a Henry cuando intenta seguirlos y lo lleva al campamento de los susurradores. Alpha ejecuta a dos disidentes para reforzar su liderazgo ante Henry. Luego, planea que Lydia mate a Henry como prueba de lealtad, pero una horda de caminantes ataca, permitiendo que Henry escape con la ayuda de Daryl y Connie. En Alexandria, Michonne enfrenta desacuerdos con el consejo sobre la participación en la feria de intercambio con el reino. Mientras tanto, Judith defiende a Negan, instando a Michonne a reconsiderar sus creencias sobre el cambio. Rosita continúa su embarazo mientras Gabriel y Eugene luchan con sus sentimientos por ella. Daryl, Connie, Henry y Lydia luchan contra los susurradores liberados por Beta en medio de una horda de caminantes. Utilizan un rascacielos incompleto como refugio y preparan una emboscada en los pisos superiores para los susurradores. Daryl encierra a Lydia con su perro para protegerla mientras se enfrentan a Beta y su grupo. Tras una intensa pelea, Daryl logra derrotar a Beta empujándola en un hueco de ascensor. Al final vemos como Beta, a pesar de haber sido empujado, todavía está con vida. En el reino, el grupo de Jerry es emboscado por los hombres de la carretera, quienes roban su equipo. Ezequiel y Carol planean una trampa para capturar a los hombres y persuadirlos para que ayuden a mantener los caminos seguros para la feria. Mientras tanto, estos hombres acceden a colaborar después de ser convencidos con la promesa de ver una película. En un flashback, vemos como un grupo de gente secuestra a Judith y Michonne se ve forzada a defenderse del ataque de unos niños muy al estilo de Anakin Skywalker. En el presente, Daryl, Connie, Henry y Lydia llegan a Alexandria buscando refugio. A pesar de la resistencia inicial de Michonne, les permite quedarse temporalmente. Sin embargo, Michonne se enfrenta a la desaprobación de Judith por su actitud hacia los forasteros. Judith se escapa para ayudar a sus amigos y Michonne le encuentra enfrentando a los caminantes. Tras una conversación emotiva, madre e hija se reconcilian y deciden ayudar a sus aliados. La feria en el reino se ve ensombrecida por un ataque de los susurradores liderados por Alpha contra una caravana de Hiltop. Mientras tanto, Alpha se infiltra en la feria para obtener información. Una fuerza dirigida por Daryl parte hacia Hiltop solo para ser emboscada por los susurradores. Alpha obliga a Daryl a acompañarla y le muestra una horda de caminantes como una advertencia para no cruzar su territorio. Le dice que más adelante encontrará el límite que no deben de cruzar jamás y la consecuencia de hacerlo. Al regresar al reino encuentran en picas las cabezas de varios residentes, entre ellos la de Enid, Tara y Henry, el hijo adoptivo de Carol y el rey Ezequiel. Dos meses después del ataque de Alpha llega el invierno y el reino lucha para mantenerse con vida, por lo que Ezequiel decide abandonarlo con una caravana de sobrevivientes en busca de refugio en Hiltop. Daryl, Michonne y Yumiko los escoltan y discuten sobre liderazgo en Hiltop después de la muerte de Tara. Mientras atraviesan una tormenta de nieve, deciden refugiarse en el abandonado santuario. Sin los suministros suficientes, deciden arriesgarse y cruzar el límite de los susurradores para llegar a un punto de encuentro seguro. Usando la tormenta como cobertura, atraviesan el territorio de Alpha y llegan a Hiltop, pero Carol decide dejar Ezequiel y partir con Daryl. En Alexandria la tormenta causa estragos y niegan salva a Judith y al perro de Daryl de la tormenta que azota. Al final, los grupos logran sobrevivir a la calamidad, pero vemos como los susurradores buscan represalias contra sus nuevos enemigos. En general, la novena temporada da un giro interesante al camino que llevábamos desde la cuarta y quinta temporada, en la que los sobrevivientes comenzaban a sentarse en las comunidades, regresando a poner a los caminantes como la gran amenaza que siempre han sido, y presentando un grupo de enemigos bastante atarador y hasta más peligrosos que los salvadores en su momento. A partir de aquí, la serie recibe un aire fresco y bastante necesario y mantiene el legado de aquellos que ya partieron, como Rick, Carol e incluso Maggie, quien no ha muerto, pero parte del grupo a mitad de la temporada y regresa más adelante. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les está gustando el contenido, pues vamos a continuar con un repaso de la décima temporada. Un año después de que el invierno azota a todas las comunidades, un grupo de gente entra en Oceanside para pelear contra zombies hasta que encuentran la máscara de un susurrador. Mishon y Daryl le dejan en claro a todos que no deben marcar la línea cruzada por sus enemigos. Todas las comunidades presencian un satélite ruso cayendo del espacio y ocasionando un incendio, el cual apagan con riesgo a cruzar a la zona prohibida. En un flashback vemos como Alpha conoce a Beta e inician el grupo de los susurradores al cortarle la piel a un caminante y usarla como disfraz. Ya en el presente, Alpha recolecta más caminantes para su horda, dejando a una de las suyas en el camino y amenazando con matar a la hermana de esta por entrar en pánico. Carol, Mishon y Daryl se encuentran con los susurradores y Carol trata de matar a Alpha, pero ella perdona esta acción al ver que es una madre despechada, razón por la cual ella ha tenido alucinaciones últimamente. Carol y Ezequiel han terminado su relación y Ezequiel se muestra suicida, por lo cual cuando Mishon habla con él, ambos se besan, pero él se disculpa de inmediato, pues solo estaba recibiendo muy necesario efecto en momentos de dolor. Por la noche, un grupo de jóvenes en Alexandria acosan a Lidia, la hija de Alpha, que ahora vive con ellos, por lo cual es ayudada por Negan, quien lanza a una de las chicas para quitársela de encima, pero por accidente le rompe el cuello y la mata. El consejo vota por sacrificar a Negan por eso, pero él logra salir de la prisión de manera misteriosa. Al escapar, Negan conoce a Brandon, el hijo de uno de los salvadores, sus antiguos seguidores. Negan ayuda y salva a una mujer y su hijo, le dice a Brandon que se vaya, pues no lo quiere cerca de ellos, pero poco después éste regresa con leña para hacer fuego y encuentra como Brandon mató al niño y a su madre, pensando que eso era lo que Negan querría, por lo que éste se llena de odio y mata al joven con una piedra. Negan regresa a su bat y chamarra negra y se va con los susurradores para convertirse en uno de ellos. Siddiq le dice a Ezequiel que tiene cáncer y éste cae más en depresión. En Alexandria, Siddiq y Dante, otro médico que se unió al grupo, combaten una infección que enferma a mucha gente. Esto es porque Gamma, uno de los susurradores que perdió a su hermana, contaminó el agua. Eugene arregla la radio con materiales del satélite ruso y empieza a conversar con una voz femenina de otra comunidad. Vemos también como Negan pasa una serie de pruebas para ser aceptado por la comunidad enemiga. Siddiq continúa con visiones aterradoras sobre la vez que los susurradores lo capturaron y mataron junto a sus amigos al final de la novena temporada. Carol captura a un susurrador al cual intentan integrar a su comunidad, pero éste se rehúsa y muere. Siddiq sigue perdiendo la cabeza, pero recibe apoyo de Rosita, quien, aunque ya no está con él, sigue siendo la madre de su hijo. Dante trata de consolar a su amigo Siddiq, pero éste reacciona a una frase que Dante dice, igual a la que dijeron los susurradores, por lo que se da cuenta que éste es un espía y trata de atacarlo, pero Dante se defiende y lo apuñala. Rosita se da cuenta y apuñala a Dante para después acabar con Siddiq infectado. Gamma traiciona a su gente, pues está enojada porque mataron a su hermana, además de que su sobrino, el bebé de la hermana que perdió, se queda en Alexandria y a cambio de verlo, le ofrece información a Aaron sobre el paradero de la horda. El padre Gabriel, molesto, va a la prisión con Dante después del funeral de Siddiq y lo mata. Michonne, Judith y Luke viajan a Oceanside y se encuentra con una persona misteriosa de nombre Virgil, con quien Michonne regresa para traer a su comunidad municiones para pelear contra los susurradores. Carol persigue a Alpha en el bosque hasta llevarla a ella, Daryl, Jerry, Magna, Connie y Kelly a una trampa en una cueva llena de zombies. El grupo le reclama a Carol el haber quedado atrapados ahí por su ira, y ella dice que no quiere matar a Alpha, sino que quiere que sufra. Encuentran dinamita en una mina, pero esta se cae antes de poderlo salir bien y la cueva colapsa. La mayoría logran salir bien, pero Connie y Magna quedan atrapadas. Alpha comienza a aceptar a Negan en el grupo y ambos se besan desnudos. Gamma le dice al grupo de Alexandria que Daryl y los demás están atrapados en las cuevas. Rosita no la cree, pero el padre Gabriel sí, cuando ella le confiesa que por su culpa murió su hermana y se siente molesta con Alpha y a la vez responsable de cuidar al bebé. Daryl pelea con Alpha y aunque ambos caen malheridos, ninguno muere. Acá vemos a Beta pasearse por túneles secretos y vemos lo que para Misa quizá la mejor toma de toda la serie, dándonos un callback a la imagen más clásica que tengamos de los zombies saliendo de sus tumbas emergiendo de ataúdes en la tierra. Beta se quiere llevar a Gamma de regreso y en el camino mata a alguien, pero a su vez recibe un disparo de Judith, quien se lleva a su hermano Rick Jr., pero él trae puesto un chaleco antibalas, y cuando está a punto de matar a Rosita, Gamma llega y le dice que se vayan o de lo contrario se suicidará, cosa que molestaría a Alpha. Gamma al final regresa con Gabriel a Alexandria, se aproxima a un ataque a Alexandria, y Negan al ver esto trata de convencer a Alpha de que en vez de matarlos, haga que se arrodillen ante ella, y ella lo piensa. Karol y Ezequiel se reencuentran y ambos tienen un momento de intimidad después de que Karol sepa que este tiene cáncer terminal. Todos en Hilltop se preparan para defender la comunidad de los susurradores. Empiezan a llegar los caminantes que todos empiezan a combatir, pero Alpha y los suyos lanzan un líquido flamable para luego incendiar los alrededores del pueblo y rodear al grupo. Alpha ordena a Negan a reagrupar a los caminantes para su horda, pero este prefiere acabar con ellos, y luego, después de ver a Aaron en el bosque, captura a Lydia para presuntamente llevársela a su madre Alpha. Beta encuentra a Gamma y la mata, pero este es atacado por Aiden con una flecha y se escapa. Errol se queda a cargo de los niños después del ataque, pero ha sido mordido, por lo que decide quitarse la vida. Negan le dice a Alpha que captura a Lydia y que la tiene en una cabaña, pero cuando abre la puerta vemos que es un engaño y Negan decapita a Alpha, llevándole a la cabeza a Carol, quien lo sacó de la prisión en primer lugar para poder matar al líder de los susurradores. Vemos también una especie de What If sobre qué hubiera pasado si Michonne no hubiera rescatado a Andrea en la temporada 3. De haber sido así, se hubiera unido a Negan y hubiera sido igual de cruel que él. Toda esta alucinación al ser atrapada por Virgil cuando éste la droga, después de llevarla a su isla por supuestos suministros y la encierra. Michonne escapa y libera a otras personas que Virgil también tienen encerradas. Descubre pertenencias de Rick, por lo que decide llamar a Judith y decirle que no regresará pronto, pues irá a buscar a su padre. Carol continúa con alucinaciones, ahora mira a Alpha después de que ésta muriera. Negan trata de convencer a Daryl de que Carol lo dejó salir y de que él fue quien mató a Alpha, y éste sigue sin creerle, pero cuando un grupo de susurradores llegan con Negan y lo nombran su nuevo Alpha, éste los traiciona y le salva la vida a Daryl. Eugene, Zekiel y Yumiko van en búsqueda de la nueva comunidad que descubrió Eugene a través de la radio y conocen a Juanita, mejor conocida como princesa, la cual los lleva por la ciudad o lugar en donde puedan conseguir suministros. Ella parece agradable, pero realmente los hace perder tiempo pues lleva mucho tiempo sola. Aidan y Aaron son capturados por susurradores que son liderados por Beta, quien comienza a alucinar voces a través de los caminantes. El padre Gabriel lida a los caminantes con una carreta hacia el agua para acabar con ellos. Daryl y Negan pelean con Beta, Daryl lo apuñala en ambos ojos y lo mata. Cuando éste muere y pierde su máscara, Negan lo reconoce y aunque no lo dice textualmente, Beta era un famoso cantante de country conocido como Half Moon, del cual hay apariciones pequeñas en otras partes de la serie y en Fear the Walking Dead. Maggie regresa después de mucho tiempo y se reencuentra con el grupo, incluyendo a su enemigo Negan. Vemos que Connie sobrevivió al colapso de la cueva y fue encontrada por Virgil. Eugene y su grupo llegan al encuentro con la nueva comunidad y son atrapados por un comando armado y uniformado. Daryl y otros van con Maggie a encontrar a su gente y a su hijo Herschel, llamado así en honor a su padre, pues han desaparecido después de haber sido atacados por un grupo conocido como Los Enterradores. Uno de ellos ataca a Daryl y Maggie, pero cuando es capturado, se suicida. Vemos en Flashback cómo Daryl pasó tiempo en el bosque desde que Rick desapareció y antes de reunirse de nuevo con su grupo. En ese tiempo, conoció a Lía, la dueña de un perro al que solo llama perro, y que Daryl adopta cuando ella desaparece. Ambos entablan una relación, pero cuando ella se cansa de que Daryl se la pase buscando a Rick, le dice que decida y él decide quedarse con ella, pero misteriosamente desaparece, dejándole una nota que dice, Encuéntrame. Carol y Daryl parecen estar desgastando su amistad en el presente, entre tantas situaciones tensas. Aaron y Daryl van en busca de suministros con un mapa que les da Maggie, pero el mapa se arruina cuando un caminante ataca a Aaron en el lodo, por lo que se refugian en un almacén donde se comen un jabalí que estaba encerrado y beben un buen whisky que encuentran, que al final resulta ser de un hombre solitario que los encuentra. Les quita las armas y los obliga a jugar ruleta rusa. Daryl y Aaron lo convencen de irse con ellos en vez de mantenerlos así, pero al convencerlo, Daryl lo mata, pues el hombre les había contado que en el pasado mató a la familia de su hermano porque ellos robaron sus suministros. Aaron y Daryl descubren a este hermano encadenado en el ático, pero en cuanto puede, este se quita la vida y ambos se van de ahí después de la fallida misión. Eugene, Ezequiel, Yumiko y Princesa están atrapados en vagones de tren por el grupo armado y aunque por un momento parece que podrán escapar, un soldado consigue que Princesa conteste sus preguntas y la saca del vagón con sus amigos quienes tienen sus cabezas cubiertas. Maggie sigue evitando a Negan, en especial porque su hijo Herschel ahora vive ahí con ella. Carol trata de llevarse a Negan de ahí para que viven en una hechos aledaña y es cuando Negan comienza a recordar su pasado. Al inicio del apocalipsis, Negan estaba casado con Lucille, lidiando con deudas por haber perdido su trabajo como entrenador de niños en una escuela. Se dedica a jugar videojuegos con adolescentes y su esposa empieza a cansarse de eso. Lucille asiste a una cita con el médico quien le dice que tiene cáncer, pero al querer contárselo a su esposo se da cuenta de que este la engaña. Ella lo perdona tiempo después y ambos buscan sobrevivir al apocalipsis. Negan busca suministros médicos para Lucille, aunque ella le dice que no salga pues es peligroso, que prefiere que encuentre en una comunidad a la cual unirse, pero él no le hace caso pues quiere salvarla. Está con un grupo de médicos y obtiene lo que necesita, pero es interceptado por una pandilla de motociclistas que lo interrogan para saber dónde encontrar medicinas. Él no tiene de otra más que decirles la verdad para que lo dejen ir, pero cuando regresa con la medicina para su esposa, ella la encuentra sumificada después de que ésta se suicidara. Negan queda devastado por lo que incendia su casa, toma su chamara de piel y el bat que Laura le había dado junto con la medicina para defenderse. Este lo envuelve con un alambre y regresa a cobrar venganza de la pandilla de motociclistas que lo amarró a una silla y le hizo perder el tiempo. Ahí Negan confiesa que ese fue el primer día en que le quitó la vida a alguien. En el presente, Negan cava y encuentra de nuevo a su bat Lucille, el cual está partido, por lo que lo queman en una chimenea y le pide perdón a su esposa por haberle puesto su nombre a ese bat, entre otras tantas cosas que le hizo en vida. Negan regresa a Alexandria pese a que Maggie sigue ahí y acepta vivir en comunidad con el riesgo a lo que pueda pasar. Este último episodio de Negan es un gran cierre de una temporada que fue potente en más de su primera mitad, pero que, debido a la pandemia por COVID, tuvo que prolongar la emisión de su 16. episodio casi un año. Y como era costumbre que cada temporada tuviera solo 16 episodios, lo que AMC hizo fue prolongar la temporada para que ésta tuviera 22 episodios, cosa que se nota y pesa en los episodios extra que se sienten de relleno y como aquellos de la cuarta temporada en la que el grupo se separa y cada uno tiene aventuras por su lado. Sin embargo, nos encontramos en el ocaso de la serie a punto de iniciar la onceava y última temporada, que realmente solo termina la línea principal, pues tenemos todavía más spin-offs por venir. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like al video si te gustó el contenido. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!